¡Mierda! ¡Y eso no vale! ¡Eso no vale! ¡Eso no vale, mira! ¡Eso no vale! ¡Ay! ¿Por qué haces esto eso? ¡Yo tengo que ir a ese arma! ¡Ah! ¡Ya! 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 Así me gusta, ¿ves? ¡Ay! ¡No, no! Estabas buscando una buena solución en vez de llorar ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡No vale! ¡Esto lo lo quito! ¡Ay, ay! ¡Anda! ¡Esto lo quito! ¡Esto no vale! ¡No vale! ¡Necesitas otro! ¡Ah! ¡Bésela desde aquí! ¡Esto no, esto no, esto no! ¡Esto no! ¡Esto no! ¡El Gael no tiene esto! ¡Ni siquiera! El Gael cuando lo levanta también se rompe ¡Y yo lo voy a hacer! ¡Ah! ¡Me vas a hacer caso, no! Si no le pones una columna en medio, se rompe todo el rato. Lo que pasa es que tienes que levantar el pico. Tienes que quitar esa pieza. Muy bien. ¿Te ayudo? ¡Hala! ¡Galé! Ahora te has hecho daño, ¿eh? Antes de irme del pico. ¿Está bien? ¡Borde! ¿Tienes borde? Ya yo.